Ya tienes 20 años Fíjate, 20 años viniendo cada lunes Es su aniversario Y ellos se organizan para Para venir Entonces el año pasado se comunicaban con mi compadre Y ahora Pues ahí le seguimos También pues Aquí estamos Una hora y una hora No pues esa vez nomás Porque Carlos tiene mucha razón Yo creo que Hay que cuidar mucho las formas Pero esto es el momento Para nosotros Estamos puro amigo Con una u otra razón Cada quien hemos caminado por Diferentes caminos Pero la amistad nunca Nunca va a estar De lado Yo creo que todos aquí dejamos parte de nuestra vida en esto Si alguien tiene derecho a opinar Sobre el campo Sobre la historia del fútbol Sobre la Unión Oye La Unión anda malbaratado En una liga local Que yo no tengo nada en contra de la liga Pero antes El privilegio El honor de jugar en la Unión Es que Era otro ¿no? Cortar una camiseta de la Unión de equipo Era orgullo Era corazón Era pasión Era todo Nosotros nos hicimos Beto nos ayudó mucho Fue una persona con nuestra generación Yo creo que la pieza clave Y tal Porque supo amalgamar A la gente joven Con la gente experiencia Como Padre Rufino Todos de alguna manera Pues ya somos hasta compadres Todos Estamos aquí Estamos ligados a eso Si hay que cuidar mucho esto Porque yo pienso que podemos partir Inclusive para Institucionalizar ya un día Como de la Unión de equipo O sea ¿por qué? Porque la historia lo vale Porque Pues caray Hace poco decía Me encontré con el Changa Aquí El Nicolás Vázquez Me decía caray Pues Antes Que Esperanza de jugar Y había calidad Y había jugadores Pero ahí Con todo respeto Pues hay cancha Pero no hay fútbol Porque se acabó Porque hay que preocuparnos Porque Padre hay que preocuparnos Por la gente Como tú Como otras personas Que ahorita le dedican Tiempo, esfuerzo, dinero A las equipos infantiles Para que hacer una propuesta Nosotros nos encargamos De hacerla en el invitamiento Para que salga Un apoyo Que esa es la idea De generar un apoyo Para que Por ejemplo Pues uno sabe Todos hemos tenido Equipos de fútbol Hemos andado ahí Sabemos que los niños No traen para Para un agua fresca No traen para Unas medias No traen para nada Bueno, como decía El otro día Presidente Vamos pagándole Sus arbitrajes Vamos ayudándole A los gente Que no hay equipos Infantiles Yo Lo que no estoy De acuerdo Es en que Esto se haya convertido En administrar Unas manchas No en promover Deportes O sea La verdad Entonces No se ha generado Eso que hay Del escalón Del pináculo Donde todos queremos Llegar a jugar Porque no hay un equipo Representativo Ya de Unión de Egipto ¿Dónde queda pues La historia Que tú hiciste Que tú hiciste Que tú hiciste Acuérdense Esto fue un escenario De batallas Aquí donde Donde no había pasto Y todos Raspados de las piernas Raspados de todos Porque hasta San Juan no salía Entonces todo eso Yo creo que tiene Que valorarse mucho Para lo que viene Mira Es un encuentro muy bonito Que hay que darle Darles esa tesitura Y los que tenemos La oportunidad De estar en el Ayuntamiento Es el momento De traer No nada más En esto Traer obra Traer otro tipo De cosas Pero si no Nos organizamos Si no Nos ponemos A olvidarnos De organizarnos En esto Vamos organizando La unión Como lo que es El club Deportivo Unión social Aprovechen Que tienen ahí Algunos amigos Ahorita Aprovechen Que está aquí El poder Tras el trono Miren No le saques Coca